Me haré un ángel, duele fila del amor, Me rompe y crema. Me empiezo, se rompe. Me rompe, me rompe. Me rompe, me rompe. Somero, aquí llego somero 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 Que baila lo que vendría a brindar Mata por la nunca marcha, escucha mi somero Somero, aquí llego 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 somero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!